¿Qué pasó, Mehmet? ¿Funcionó el plan? No, Onur, no funcionó. Oh, qué mal. Creí que era una muy buena idea. Onur, tengo que hacer algo. De lo contrario, perderé a Gumus para siempre. Pero no tengo ninguna idea. Bueno, no se me ocurre nada ahora. Pero cálmate, encontraremos una solución. Ustedes fueron hechos el uno para el otro. Nadie puede poner eso en duda. Amigo, eres un genio. ¿Qué hice? ¿Por qué lo dices? ¿Qué hiciste? Ha salvado mi vida. No entiendo. Voy a probarle cuánto la amo. Vas a ver. Esta vez no me va a rechazar. Eso lo quiero ver. Pero deberías pensar en todo lo que te dije. Por un lado eres tú y por otro mi hermano. Me siento muy mal. Trata de entenderme, Gumus. Sí, te entiendo, querida. Mehmet está desesperado y yo por eso me siento mal por él. Ya tomé mi decisión. Y nada podrá cambiarla. Porque si pudiera cambiar ya habría sucedido. Ay, querida. De verdad has sido muy paciente.